Muy buenos días niños y niñas de Primero Básico, les habla su profesora, espero que estén muy bien, espero también poder verlos pronto, cuando pase esta contingencia, ustedes saben, me imagino que sus padres así les han contado, no han podido venir al colegio, por lo tanto se han visto truncados nuestros aprendizajes y en función de que eso no ocurra, nosotros hemos creado estas pequeñas cápsulas que van destinadas al trabajo en casa, son cápsulas de lenguaje y matemáticas y en ellas lo que buscamos es que ustedes junto a sus papitos puedan resolver algunas inquietudes que tienen relación a los contenidos que vamos a tener que trabajar durante este periodo, espero que además estén todos sanos en sus casas, y lo que nosotros vamos a hacer entonces ahora es pasar a ver una de estas pequeñas cápsulas, la que corresponde a la clase número 1 del lenguaje, los invito entonces a acompañarme en este mundo de las rimas, así que vamos por ello, ya chicos, como ya habíamos estado trabajando en clases, no es cierto, con las vocales, habíamos visto que las palabras tienen un sonido final y que muchas veces ese sonido final coincidía, nosotros el día de hoy a ese sonido final le vamos a poner un nombre y para eso yo los invito, no es cierto, a hacer lo que está escrito aquí que es a jugar a hacer rimas, entonces nuestro objetivo de esta cápsula o de esta clase que estamos haciendo en casa es identificar qué palabras riman entre sí, y para poder hacer eso los invito a hacer el siguiente ejercicio pensemos, qué palabra puede rimar con gato para que esto sea mucho más fácil, yo seleccioné no es cierto, algunas imágenes para que busquemos cuál es la rima de esta palabra gato, tenemos un perro, una pelota y un zapato, ¿cuál rimará con gato entonces? sí, yo estoy segura que ustedes en su casa lo hicieron muy bien, gato rima con zapato por lo tanto, vamos a entender que una rima es la semejanza o la igualdad de sonidos entre dos o más palabras, como vimos en nuestro caso anterior, pero yo sé que ustedes son tan, tan ácidos de conocimiento que quieren seguir poniendo en práctica eso, así que les traje otros desafíos para ver si pudimos comprender lo que es una rima, veamos entonces si pudimos aprender que era una rima, preguntémonos, ¿qué rima con zapallo? y aquí otra vez, para hacerlo mucho más fácil, yo les traje, no es cierto, estas imágenes para buscar, ¿será que zapallo rima con paraguas, caballo o con vaca? yo estoy segura que en sus casas ustedes ya lo adivinaron, pero si no es así, les voy a dar una pista zapallo rima con caballo, ¿no es cierto? porque los dos tienen el mismo sonido final, yo entonces, ¿qué va a rimar con manzana? con manzana va a rimar, vamos a buscar entonces en la pista que yo siempre les traigo, ¿será mesa? ¿será árbol? ¿será ventana? ¿qué rima con manzana? veamos, yo estoy segura que ustedes estaban ya diciéndoles a sus padres que rimaba con manzana y manzana rima con ventana, por lo tanto, ahora yo los invito a ustedes, junto a sus papitos que van a descargar la guía que está en nuestra plataforma, a seguir trabajando con las rimas y a descubrir qué palabras riman con cuál palabras, yo estoy segura que nos veremos muy muy pronto para darnos muchos abrazos y espero que hayan podido disfrutar y aprender un poco más de las rimas, los espero ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!